¿Alguien conversó algo? Ni yo, este, no está grabando la clase. Es que siempre tengo el volumen de mi lacto bastante baja y luego no los oigo. Sí, por favor. Podría, podría, ¿quién estaba haciendo el comentario? Yo mismo. Ajá, sí, por favor, ¿puedes repetir? No, yo estaba diciéndole que no estaba grabando la clase. Ah, ok, ok, disculpa, ya, ya. Me acordé justamente que no estaba grabando y lo puse a grabar. Me imaginé que eso era lo que me habías comentado y entonces lo puse a grabar. Bien. La, entonces, en esta, pues vemos cómo se producen cambios importantes en las propiedades del material. Digamos, no solamente se afectan las propiedades mecánicas, también se afectan las propiedades eléctricas. Cuando el material tiene una alta densidad de defectos, por supuesto, esos defectos impiden un poco la conducción de, el movimiento de electrones libremente a través del material. Y, por supuesto, su conductividad eléctrica se ve afectada y por eso, pues, la resistividad aumenta. En la medida que todos esos defectos se van reduciendo, principalmente dislocaciones, vacancias, etcétera, etcétera, el material, pues, progresivamente va recuperando su conductividad eléctrica. Me hizo una pregunta. ¿Sí? Sí. Una preguntita. Perdón, te oigo. Este, la gráfica anterior había puesto potencia liberada. Esa es la energía que se libera en función de la temperatura. Así es. O, allá. Sí. Así es, exactamente. Pues, aquí vemos, vamos a ver un poco algunas imágenes. Estas imágenes, las podemos, son imágenes de microscopía electrónica de transmisión. Vemos acá, pues, el material que ha sido deformado 33% en frío y los granos todos están deformados. Se observan aquí estas líneas. Estas líneas son las bandas de deformación que son producto, pues, del deslizamiento de dislocaciones y, en consecuencia, la deformación que experimente el material cuando es sometido a una fuerza. En este caso, pues, una fuerza propia del proceso de laminación. Entonces, cada grano tiene sus propias bandas de deslizamiento orientadas en la dirección de, en la cual están orientados los átomos de grano. Luego, de un cierto tiempo, fíjense que exponer ese material deformado en frío a 580 grados centígrados, a los 3 segundos ya comenzamos a ver núcleos. Todos estos redonditos acá negritos que ustedes ven son núcleos que comienzan a formarse. Y, por lo general, esto comienza, pues, en algunos bordes de grano. Esto serían, entonces, los primeros núcleos que son bien pequeñitos que se forman. A tres segundos ya esto se puede observar a esa temperatura, si estamos a temperaturas más bajas y a esas temperaturas se pudiera, se ocurriera recristalización, digamos que el tiempo requerido para observar estos núcleos sería mayor. Porque recuerden que todos estos procesos están altamente afectados por la temperatura. Después de cuatro segundos, fíjense estos son tres, pasaba apenas un segundo, el material ya muestra a un grado grande de recristalización, por ejemplo alrededor de un 50%, lo pueden ver aquí. Solamente estos granos donde todavía se aprecian las bandas de deformación permanecen, por supuesto, deformados. En el resto, todo lo que ustedes ven por acá, todos estos granos que han sido ya recristalizados, pequeños granitos, fíjense que son bastante pequeños. Esta temperatura pues es alta para la recristalización de este material. A los ocho segundos todo está cubierto por los nuevos cristales, es decir, a los ocho segundos a 580 grados ya todo el material recristaliza. Entonces, eso quiere decir pues que estamos trabajando a una temperatura de recristalización por encima, bastante por encima o cierto delta T por encima de la temperatura, perdón, estamos trabajando a una temperatura de tratamiento de recristalización que es mucho mayor o un delta T mayor a la temperatura propia de recristalización del material. Que por lo general está más, está para este material por debajo de 580 grados. Les vuelvo a mencionar que si esa temperatura fuera inferior, por supuesto los tiempos de recristalización se alargan y el porcentaje de recristalización en un tiempo determinado en consecuencia va a ser pues mucho menos. Ese porcentaje de recristalización se puede ir monitoreando en el tiempo y luego al final vamos a ver qué ecuación podríamos utilizar para determinar la fracción recristalizada en función del tiempo fijando una temperatura de tratamiento. Entonces, fíjense, yo quiero llamarles la atención de que vean que la temperatura de recristalización pues no es única para un material. Va a depender de las variables involucradas. Por ejemplo, si ustedes deforman el cobre un 10%, ese material va a recristalizar a una cierta temperatura. Si lo deforman a 25%, por darles un ejemplo, esa temperatura de recristalización va a cambiar. Entonces, y mientras mayor sea el porcentaje de deformación, menor será la temperatura de recristalización porque hay mayor energía almacenada y pues la fuerza motriz para liberar esa energía es mayor. Así que menores porcentaje de deformación plástica conlleva a una temperatura de recristalización mayor y digamos lo contrario pues también se cumple. Entonces vemos acá que hay ciertas leyes de la recristalización. La primera es que requieren una cantidad de deformación mínima para iniciar la recristalización y esto es propio de cada material. Por ejemplo, si ustedes deforman un 1 o un 2%, ese material prácticamente no recristaliza. Simplemente pues no hay la fuerza motriz suficiente para que haya una recristalización. Para que se observe este fenómeno, este proceso, la deformación mínima, digamos, es necesaria. Una deformación mínima por encima de la cual, pues se puede como un umbral de deformación por encima de la cual la recristalización es posible. Entonces un grado, como les mencionaba hace un ratito, un grado menor de deformación requiere mayor temperatura para la recristalización. Es decir que el porcentaje de deformación y la temperatura de recristalización varían inversamente proporcional. Mientras menor deformación tenga el material, mayor será la temperatura de recristalización y viceversa. Y a su vez, cuando a mayor temperatura de recocido, fíjense que el tratamiento que se aplica a estos materiales deformados en frío para promover su recristalización es un recocido. Que ya vimos cuál era ese tratamiento de recocido. Se calienta a una temperatura, se mantiene a esa temperatura de tratamiento por un tiempo determinado y luego el material se enfría. Entonces, si nosotros seleccionamos una temperatura de recocido mayor, un cierto delta T, digamos por encima de la temperatura de recristalización que sea grande, eso va a requerir un menor tiempo para que la recristalización se complete. Si ese delta T por encima de esa temperatura de recristalización se reduce, el tiempo requerido para ello va a ser más grande. Y por eso luego es importante definir lo que sería una temperatura de recristalización, porque tiene que haber algo de referente. Y lo contrario también se cumple, que un aumento del tiempo de recocido disminuye la temperatura necesaria para la recristalización. Es decir, mientras ustedes le den más tiempo al material para que se cristalice, eso se puede lograr a una temperatura menos. Ahora, aquí es con respecto al tamaño de grano original. O sea, estamos hablando en este caso que ustedes, por ejemplo, partirían de una pieza de tamaño de grano grueso y otra pieza de tamaño de grano fino. En la pieza de tamaño grueso se requiere mayor cantidad de deformación para recristalizar a una temperatura y tiempo de recristalización deseado. Es decir, si ustedes fijan la temperatura y el tiempo de recocido, es decir, fijan las condiciones a las cuales van a hacer el tratamiento térmico de recocido, si tienen un material con dos tamaños de grano distinto, para el tamaño de grano más grande, van a tener que deformarlo más si quieren que bajo esas condiciones de tratamiento el material recristalice completamente. Por otro lado, si el material se deforma, acuérdense que cuando nosotros hablamos de tratamiento de deformación en frío, la referencia para definir si es en frío o no, es si estamos trabajando por debajo de la temperatura de recristalización o por encima de la temperatura de recristalización. Si estamos hablando de deformando a temperaturas por debajo de la temperatura de recristalización, estaríamos en un proceso de deformación en frío. Y por el contrario, si estamos a una temperatura por encima de la temperatura de recristalización, estaríamos haciendo una deformación plástica en caliente y en ese caso las recristalizaciones dinámicas, es decir, al mismo momento que el material se deforma, luego en segundos después se recupera y recristaliza y el grano crece, es decir, ocurre todo en un mismo proceso. En cambio, en el trabajado en frío, la energía de deformación queda almacenada en el material y para eliminarla hay que calentar. Ahora, teniendo eso como referencia, el tratamiento de recocido se puede hacer a varias temperaturas por debajo de la temperatura de recristalización. ¿Ok? Entonces, si esa temperatura que seleccionan para deformar el material es, digamos, está cercana a la de recristalización, entonces se requiere una cantidad de trabajo mayor, de trabajo en frío mayor para darle un endurecimiento apreciado. ¿Ok? Se tienen que deformarlo más. Si quieren endurecerlo, una cierta cantidad. Y esto es bastante lógico, ¿no? Si la temperatura de deformación es bastante baja, pues con deformarlo poco, el material ya, digamos, absorbe toda la energía de deformación que tiene que absorber y la energía pues no se libera. Cuando estamos muy cerca de la temperatura de recristalización, pues parte de esa energía almacenada, la energía almacenada va a ser menor. En todo caso, en eso se traduce este baja. Ahora, ustedes me dirán, bueno, si estamos a temperatura ambiente para un material X, estaríamos trabajando en deformación en frío. Y la respuesta es no. Tienen que saber cuál es la temperatura de recristalización de ese material. Por ejemplo, si ustedes trabajan el plomo a temperatura ambiente, el material, lo estarían deformando en caliente. ¿Por qué? Porque la temperatura de recristalización del plomo está por debajo de temperatura ambiente. Y hay varios materiales de alta pureza que cuando, varios metales que al deformarlos a temperatura ambiente, a su vez se están recristalizando. Porque su temperatura de recristalización, pues, es baja. Entonces, las referencias para saber, recuerden que las referencias para saber si están trabajando en frío, es cuál es la temperatura de recristalización de ese material. Esa es la referencia. No es si están a temperatura ambiente, no es si están a 100 grados, a 200 o a 300, no. Todo eso cambia de acuerdo al material que estén, de acuerdo al metal que estén deformados. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Miss, una pregunta. ¿Y la temperatura de recristalización no dependía del porcentaje de trabajo en frío? Sí. Depende del porcentaje de trabajo en frío, claro. Pero, pero si estás por debajo de la temperatura de recristalización, si estás por encima, no importa. Si no importa cuánto lo deformes, él automáticamente va a recristalizar. Ok, gracias. Ok, no sé si me explico. Siempre y cuando te estés trabajando por debajo de la temperatura de recristalización, el porcentaje de deformación en frío va a afectar las temperaturas de recristalización. Como les digo, eso no es una variable estándar. Pero ya con todo, digamos, lo que se ha tratado de los materiales y se han ensayado, ya más o menos se sabe para cada material cuál es el orden de temperaturas en el cual el material se cristaliza. Ok. Entonces, tú siempre puedes hablar de un efecto del trabajado en frío, del porcentaje de trabajado en frío, en el material siempre y cuando tu temperatura de referencia o tu temperatura de deformación esté por debajo de la temperatura de recristalización. Por ejemplo, si tú enfrías el material, si tú deformas el material a un 70%, a esa deformación, cuál sería su temperatura de referencia de recristalización. Ok. No sé si me expliqué, Natalia. Sí, sí, ya lo entendí. O sea, después, sí. El tamaño de grano final. O sea, ¿cuál es ese tamaño de grano final? Es el tamaño de grano que se obtiene una vez que la recristalización es completa. ¿Ok? Ese tamaño de grano final va a depender del grado de deformación y de la temperatura de reposición. Mientras mayor sea el grado de deformación, menor será el tamaño de grano. ¿Por qué? Porque mientras mayor es el grado de deformación, se formará muchísimo más núcleos. Y recuerden que esos núcleos crecen hasta cuándo. O sea, esos núcleos crecen rápidamente hasta que ellos se unen. ¿No? Y en ese momento forman el nuevo límite de grano y luego su proceso de crecimiento a partir de allí se desacelera. Por lo tanto, el tamaño de grano final va a depender de ese porcentaje de deformación al cual el material se haya sometido previo al tratamiento de reposición. ¿Ok? Entonces, en este caso, si mantienen una temperatura de reposición, digamos lo estándar, el tamaño de grano se va a ver afectado por el grado de deformación. Siempre se va a ver afectado por el grado de deformación. Si deforman menos, el tamaño de grano va a ser mayor. Si deforman más, el tamaño de grano va a ser menor. Entonces, estos tratamientos de recocidos también se aprovechan para reducir el tamaño de grano. ¿No? Entonces, el material recupera su utilidad y a su vez queda con una mayor resistencia mecánica, producto de un refinamiento de grano. Entonces, el grano puede ser refinado, entonces, también por deformación. Entonces, el grano puede ser refinado por distintos procesos. Uno de ellos es por deformación plástica. Luego de la deformación plástica, una vez que se somete a la recristalización, el grano final puede ser muchísimo más pequeño que el grano original que tenía el material previo a la deformación plástica. Entonces, estos procesos también se utilizan para ese propósito de refinar el grano. Se aprovecha que el material tiene que ser deformado plásticamente y a su vez, pues, se puede tener la opción de reducir su tamaño de grano y endurecerlo por refinamiento de grano. Vimos también, pues, que la recristalización afecta directamente las propiedades mecánicas. Esto es bien importante porque al ustedes controlar el proceso de recristalización, también pueden controlar las propiedades mecánicas. Terminar con un material con un tamaño de grano muy fino con respecto al tamaño de grano original con una ductilidad apropiada y además una dureza más elevada y una resistencia mecánica más elevada. Entonces, primordialmente, el objetivo de la recristalización es recuperar su ductilidad. Pero por otro lado, también pueden refinar el grano. Entonces, pueden controlar el tamaño de grano manteniendo un tamaño de grano fino si la aplicación a la cual ese material se le va a dar, él lo amerita, ¿no? Si eso es lo que se quiere. Ahora, todo esto, todas estas reglas de la recristalización, las tenemos que hacer en referencia a la temperatura de recristalización. ¿Cómo se define? Fíjense que no se define de una manera, digamos, específica, que es propia del material. ¿Cómo se define en realidad? La temperatura a la cual el material está totalmente recristalizado en una obra. Independientemente de todo lo que haya pasado, de si se deformó más, si se deformó menos, etcétera, etcétera, la temperatura de recristalización realmente la van a determinar ustedes cuando ese material en una hora de recocido está completamente recristalizado. ¿Ok? No, no, ni más allá ni más acá. Una hora. Ese es el parámetro de referencia. Por lo tanto, si ustedes tienen un material altamente deformado en frío, en una hora, el material va a una temperatura, a su temperatura de recristalización, va a ser recristalizado completamente. Entonces, si esa temperatura de recristalización la determinan y la comparan con respecto a un material que ha sido deformado en menor cantidad, en una hora, para recristalizar en una hora, van a tener que aumentar la temperatura. Entonces, esa temperatura de recristalización va a ser mayor. para el material deformado a un menor porcentaje con respecto al deformado a un mayor porcentaje. ¿Ok? Eso es lo importante. Como les digo, y este concepto se ha generalizado para poder comparar a nivel mundial distintos parámetros del material, ¿no? Para poder hablar el mismo lenguaje. Porque, como ven, esta temperatura es altamente afectada por varias variables, ¿no? Tamaño de grano inicial afecta la temperatura de recristalización, el porcentaje de deformación lo afecta, las impurezas también lo afectan, la pureza del material es un factor bien importante en todos estos procesos. etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que tenerlo como referencia al momento de definirlo. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de desirconio. Fíjense que acá que tenemos en este gráfico, acá mostramos la deformación en frío de la circonia, expresamos el tiempo en horas con respecto a la temperatura. La temperatura crece en este sentido, ¿no? Va desde menor aquí hasta mayor para acá. Si ese material que vamos a ver aquí, el efecto del porcentaje de reducción frío, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un 13% de reducción, para que en una hora el material esté completamente recristalizado, se requiere una temperatura de 627 grados centígrados. ¿Ok? Pero si ahora el material fue previamente reducido a un reducido de espesor o de en un 51% o de área transversal fue reducido en un 50%, para una hora de tratamiento la temperatura puede estar completamente recristalizado a 567 grados. Fíjense que hay casi 100 grados de diferencia cuando en la temperatura es recristalización, cuando el material es previamente reducido a un 30% o reducido a un 51%. ¿Ok? En este caso, pues, eso sería el porcentaje de formación en frío. Y si vamos, si lo tratan a temperaturas menores que lo pueden hacer, ¿Ok? Ese tiempo, pues, sería mucho más largo. Es decir, que si ustedes alargan el tiempo de formación de tratamiento, podrían recristalizar estar a menores de temperaturas también. Pero, como les decía, ya eso no sería como referencia a la temperatura de recristalización porque para definirla tomamos como parámetro el tiempo que sería de una hora. A una hora, a esa temperatura, el material debería estar completamente recristalizado. Es decir, no a media hora, no a 15 minutos, a una hora. Si ustedes seleccionan una temperatura y a los 15 minutos está completamente recristalizado, esa no es la temperatura de recristalización. Tienen que bajar la temperatura y ver, ir monitoreando. En una hora, si ustedes simplemente colocan la muestra en el horno, la mantienen por una hora a esa temperatura, la extraen del horno, la preparan metalográficamente y la observan. Y miran si está completamente recristalizada o no. Y se van a otras temperaturas más abajo. Igualmente la dejan por una hora. Entonces, allí estaría tal vez parcialmente recristalizada o completamente recristalizada. Entonces, quiere decir que la temperatura anterior tampoco. Si está completamente recristalizada en una hora, temperaturas menores, significa que todavía la temperatura de recristalización es menor. Entonces, pueden ir un poquito más abajo en temperatura y ver ese umbral en el cual tiene una cierta cantidad de material que aún no está recristalizado y otra temperatura por encima la cual recristaliza completamente. Entonces, en ese periodo, en esa diferencia de temperaturas de tratamiento, por allí está la temperatura recristalizada. Y, por supuesto, también la pueden monitorear con el cambio de dureza. También pueden ir viendo cómo cambia la dureza en función de la temperatura para muestras que han sido recocidas a una hora. Y ustedes saben cómo es ese comportamiento. Inicialmente, la dureza debe ser más o menos constante. Llega un momento en que cae drásticamente y luego de un cierto tiempo ya se mantiene constante. Entonces, de una cierta, se mantiene prácticamente constante. Entonces, tendrían que ver esos cambios en esas propiedades para más o menos definir cuál sería esa temperatura. Entonces, tienen que observar esos cambios. Acá, por ejemplo, tenemos el tamaño de granos recristalizados en función del porcentaje de alargamiento. fíjense que se muestra acá en rosadito. La temperatura de recristalización. La temperatura de recristalización en función de qué? En función del porcentaje de alargamiento. ¿Ok? Entonces, mientras mayor es el porcentaje de alargamiento, menor es la temperatura de recristalización que se ve. Entonces, aquí postamos ese gráfico, tamaño de granos recristalizados en función del alargamiento. Fíjense que para pequeños porcentajes de alargamiento, el tamaño de granos recristalizados es grande, que inclusive eso puede ser una, eso lo pueden utilizar también como tratamiento si lo que quieren es aumentar el tamaño de granos. Ustedes quieren aumentar el tamaño de granos de forma a ese umbral mínimo de deformación que se requiere y recristalizan. El grano que van a tener allí es un grano inmenso, como lo ven acá, el grano se dispara. Luego, en la medida que incrementan el porcentaje de deformación, es decir, que reduce más el espesor de la lámina, el tamaño recristalizado, de granos recristalizados va disminuyendo, fíjense que, bueno, aquí no vemos el, perdón, el, en qué unidades está o, en qué unidades lo están midiendo. Pero, lo que sí podemos observar es que él se va reduciendo. Para una, para un 35% de deformación, fíjense que el tamaño de grano es bastante pequeño. En relación, por ejemplo, a un, a un 3, 4% de deformación, donde el tamaño de grano, pues, es grande, bastante grande. Todos estos factores deben ser tomados en cuenta al momento de hacer todas estas experimentaciones. Variación de la temperatura, variación del porcentaje de deformación, en primer lugar, partir de muestras de diferentes tamaños, ver qué tanto afecta el tratamiento, etcétera, etcétera. Luego vendría como última etapa de este proceso el crecimiento de granos, ¿no? Entonces, aquí vemos el tiempo, efecto del tiempo en el tamaño de grano final de recocido, por ejemplo, acá tenemos el caso del cobre, tratado a 580 grados centígrados por 15 minutos. Fíjense que 580 grados centígrados no sería la temperatura de recristalización del cobre, ¿por qué? Porque pasó aquí, eso fue en 15 minutos. ¿Perdón? Porque se recristalizó en 15 minutos. Porque recristalizó en 15 minutos, exactamente, o sea, la recristalización completa ocurre muchísimo menos tiempo. Por lo tanto, la temperatura de recristalización tiene que estar más abajo. Exactamente. Cuando se incrementan bastante el tiempo de permanencia del material a la temperatura de recocido, el tamaño de grano también se incrementa. Se ve un efecto en el tamaño de grano. Si ustedes determinan el tamaño de grano en esta imagen con respecto a esta, pues ya lo pueden ver a simple vista que en este caso el tamaño de grano es más fino comparado con la muestra que se mantuvo más tiempo en el horno. Asimismo, podemos ver cómo este proceso ocurre. Ahorita no vamos a ver el mecanismo de crecimiento de grano, pero lo que sí ocurre es que los granos pequeños se van a ir desapareciendo porque los granos grandes lo están consumiendo. los granos pequeños desaparecen y los granos grandes crecen a expensas de la disminución de tamaño de grano de los pequeños. La medida que un tamaño de grano pequeño se va reduciendo, pues el grano que está alrededor se va incrementando. Entonces, eso, la fuerza motriz para ello es reducir la energía de superficie de los bolos de grano. Ustedes saben que son defectos que tienen una energía digamos asociada y en la medida en que los granos crecen esos defectos se disminuyen en área y por lo tanto su energía de superficie decrece, que es a lo que tiende en la mayoría de los materiales a un estado pues de energía mínima. Ese crecimiento de grano se puede estimar a través de esta ecuación de n menos de sub cero a la n igual a kt. En este caso n por los generales de 2 igual a 2. D es el tiempo de grano a un tamaño t determinado, de sub cero es el t el tamaño de grano inicial. Ok. k es una constante del material. O sea, para cada material tiene una constante de x determinada, una constante k determinada y conociendo el tamaño de grano inicial, conociendo esta constante k podemos monitorear el tamaño de grano del material a una en función del tiempo. Esta es una ecuación espírita pero que funciona digamos bastante, estima digamos bastante bien lo que sería el crecimiento del grano. Fíjense que el grano variará en función de la potencia con el tiempo, no es igual con la temperatura que varía de manera exponencial. La temperatura pues siempre tiene un efecto más marcado. Y eso lo vemos acá. Por ejemplo, tenemos el efecto acá del tamaño de grano de recocido en función de la temperatura. Aquí tenemos un recocido a 400 grados. Por supuesto, todo el tiempo de tratamiento es el mismo, solo se está cambiando la temperatura. Recocido a 400 grados, recocido a 650 y recocido a 800. Ustedes pueden ver el marcado cambio que sufren los granos cuando el material se recose a temperaturas más elevadas. Entonces, ustedes pueden dependiendo de cuál sea la aplicación que va a tener el material o ir por una estructura de granos muy pequeños o una estructura de granos grandes. En cualquier dirección que quieran ir, tienen las herramientas experimentales necesarias y sencillas para lograrlo. Simplemente, si quieren un tamaño de grano grande porque les interesa eso, porque quieren un material con mayor utilidad, etc., entonces recocen a unas temperaturas más elevadas. Por supuesto, esas temperaturas van a estar muy por encima de lo que sería la temperatura y lo que sería la cinética, digamos, cómo es esa fracción transformada en función del tiempo. Recuerden que la cinética nos habla siempre del tiempo de transformación. La termodinámica lo que nos habla es de si la reacción es posible o no es posible. La cinética nos dice en cuánto tiempo es posible. A veces la termodinámica nos dice esta reacción puede ser, pero el tiempo en el cual ocurre es tan, pero tan inmenso que en la práctica no ocurre. Entonces, la termodinámica nos puede indicar que sí se va a producir, pero la cinética es la que controla el proceso y en consecuencia la reacción no tendría lugar. acá vemos cómo sería en función del tiempo la fracción transformada. Fíjense que eso va a cambiar de acuerdo a esta línea negra. Esta forma de esta línea se le llama una forma sigmoidal. Y inicialmente fíjense que este sería el tiempo cero, este es el tiempo de nucleación y esta es la fracción transformada. Todo esto por supuesto es una temperatura constante. Esta sería una temperatura es recocido y van a variar el tiempo de tratamiento a esa temperatura. Ven que de tiempo cero hasta este valor prácticamente la fracción transformada es cero. No se observa en ningún cambio. Después de un cierto tiempo es cuando vemos que se dispara la nucleación, es decir, se dispara el proceso, el porcentaje de recristalización se incrementa aquí en esta zona casi que de forma lineal hasta un cierto valor y luego sigue aumentando y luego comienza a decrecer. acá. Entonces, ¿por qué este tiempo tan largo sin observar un porcentaje de recristalización apreciable? Ese sería el tiempo por ejemplo acá, fíjense que este sería el tiempo luego vemos aquí que comienza su unidad. Entonces hasta acá donde no se observa ninguna fracción recristalizada apreciable, cuando hablamos fracción transformada acá es el porcentaje de granos recristalizados. Si ustedes tienen una muestra completamente deformada, después de un cierto tiempo pueden, a esa temperatura sacan la muestra del horno, la preparan metalográficamente, la observan al microscopio y ven de toda esa zona cuál, qué parte está recristalizado y qué parte no. Eso sería la fracción transformada, es decir, la fracción que no está deformada plásticamente, que ha perdido toda la deformación y ha formado granos nuevos libres de deformación. Entonces acá tenemos este tiempo que es bien importante, que es un tiempo largo si se quiere, ese tiempo representa un periodo de incubación donde se están formando los núcleos, algunos núcleos recuerden que eso se requiere que tenga un tamaño crítico, luego esos tamaños críticos tienen que crecer para formar, para ser súper críticos y realmente tener el núcleo estable. Todo eso está ocurriendo acá. Entonces acá ya tenemos digamos como el primer porcentaje de núcleos críticos que han crecido y han formado ya un núcleo estable y luego desde allí su siguiente paso pues es ya a crecer. Crecen rápidamente, crecen rápidamente hasta cuándo, hasta que los granos se unen, hasta que esos núcleos que vienen creciendo, esos granitos, se van a unir, forman nuevamente boles de grano entre los nuevos granos que se han formado y allí el proceso de crecimiento se desacelera. Podemos ver aquí pues estas dos etapas, esto sería la etapa de embrión área y de nucleación, luego tenemos acá esta etapa de acá que sería el periodo de crecimiento de granos, de nuevos granos a una velocidad relativamente constante y dos pues sería un periodo de crecimiento lento donde los granos nuevos se encuentran. Ahora, ¿cómo podríamos expresar esta ecuación sigmoidal en forma matemática? Eso puede ser representado por esta ecuación que vemos acá, fracción transformada es igual a uno menos el exponencial de pi tercio por n que es la velocidad de nucleación por g que es la velocidad de crecimiento al cubo por el tiempo de transformación adaptada. ¿Ok? Entonces esto nos da pues lo que sería la nos va monitoreando lo que sería la fracción transformada. Cuando t es igual a cero pues no se ha transformado nada. Cuando t es igual a x cantidad aquí podemos ver la diferencia con respecto a este valor nos daría la fracción transformada es decir que la fracción transformada en realidad vendría a ser este valor de acá. 100 sería partiendo del estado inicial. ¿Ok? Esta ecuación se le conoce comúnmente como ecuación de Johnson-Mell es bastante común y también se aplica no solo a este tipo de cinéticas de la retiscalización sino a muchas transformaciones de fases en estado sólido que ocurren por difusión por nucleación y crecimiento. ¿Ok? Conociendo bajo ciertas condiciones de temperatura este n y este g o sea la velocidad de nucleación y la velocidad de crecimiento se pueden aproximar a constantes y pi tercios por esta constante nos daría una constante k entonces ustedes van a ver también esta ecuación de Johnson-Mell representada como uno menos el exponencial de menos k por k a la actual y entonces allí conociendo cuál es la fracción transformada para un tiempo tx para un cierto tiempo ustedes pueden determinar cuál es ese valor de k ¿Ok? Igual aplicando logaritmos en ambos lados del ecuación Ahora cuando estamos en laminación en caliente recuérdense que esto sería cómo se observa la microestructura esta sería la microestructura original cuando el material pasa entre los rodillos estos granos originales se alargan como estamos a laminado en caliente significa que la temperatura de deformación a la cual se está realizando la deformación plástica está por encima de la temperatura de registralización por lo tanto al salir de los rodillos esta energía de deformación que se fue almacenada acá durante la deformación plástica se va a eliminar e inmediatamente se forman los nuevos granos y así pues si el material se sigue deformando esos granos se van a ir reduciendo entonces hay como un proceso de reducción de granos crecimiento de granos reducción de granos crecimiento de granos y esto se sigue deformando aguas abajo si esto no se deformara más sino que el material pasa y ya no se le aplica ningún proceso de deformación plástica pues los granitos quedarían como de este tamaño o un poquitico más grande porque ya pues lo demás no no cubriría y porque acá si se sigue deformando los granos serían más pequeños porque ahora ya no partimos de este tamaño de granos sino que partimos de un tamaño de granos más pequeños ok entonces digamos esto es todo lo que les tenía para esta clase con esto finalizaríamos la la parte de recitalización esto es un tema digamos bastante bonito y muy práctico porque esto lo hacen a diario en las industrias en la industria de metales ferrosos como no ferrosos y porque pues las planchas pues o las láminas se fabrican de aluminio se fabrican de cobre se fabrican de acero de latón etcétera es decir todos esos materiales para producir láminas pasan por un proceso de laminación y ocurren estos fenómenos por ejemplo en el acero la laminación en una primera fase se hace en caliente y luego la bobina que se acuerdan la bobina que era la que enrollaban y formaban un un enrollado grande esa la desenrollan y la si el espesor es todavía un poco grande un poco grueso la desenrollan posteriormente la decapan y siguen deformando pero en ese segundo proceso es una deformación en frío después de esa deformación en frío los llevan a unos hornos de recocido y los dejan allí recociendo por un tiempo determinado que es bastante largo por cierto y el material allí recristaliza entonces al final pues tienen unas láminas de un cierto espesor recristalizado y luego ese es un subproducto para fabricar una serie de productos finales entre ellos tuberías muchas de las tuberías que ustedes ven por ejemplo el tendido de tuberías de petróleo de los delgados eso por lo general se hace por un proceso de de doblado de esas planchas y soldadura entonces la soldadura también es un proceso bastante importante esa es otra área de especialización por la cual ustedes podían optar por soldadura porque soldadura es puro solidificación y metalurgia física la metalurgia física es todos los procesos que ocurren en estados sólidos y metalurgia química pues digamos todo todo lo demás todo lo que involucra un poco el líquido la entonces estar siempre en procesos por ejemplo de solidificación que ocurren en la en la soldadura allí hay algunos parámetros importantes que considerar y ese es un área también bien interesante para seguir una una profesionalización después que ya están graduados entonces y también es un área bien cotizada bien hasta acá dejamos entonces la clase y vamos y vamos a uy creo que no lo tenía en presentación y bueno ahorita lo que nos queda es aplicar el último examen ahorita se los voy a enviar el a enviar para que lo desarrollen ya ya se los voy a subir al 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 anuncio de seedweb allí ustedes lo pueden bajar lo resuelven y en el mismo seedweb lo pueden subir y en el transcurso de en el transcurso del día pues les voy a enviar tal vez alguna asignación adicional para no sé cómo han salido unos exámenes y ya si no han salido tan bien pues lo otro también les ayuda y y luego revisamos todo ello hacemos una discusión general de todo lo que ha sido esta primera fase un poco traumática y y luego tratar de mejorar pues para lo que queda ya nos queda ya estamos a mitad de semestre y y pues es hora de hacer un un pequeña una pequeña reflexión sobre cómo ha sido todo hasta este momento cuáles serían las mejoras que tendríamos que aplicar y continuar continuar y tratando de sacar el mejor provecho de todo este conocimiento no sé esta hasta que nos quedamos con esta parte y a continuación pues les voy a compartir el examen y esa lección ¿cuándo sería? esa lección va a ser una lección bien corta la tendrían hasta el domingo ok bueno que tengan buen día y que les vaya muy bien cualquier cosa estoy atenta para que me informen si tienen alguna duda gracias 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 bien hasta luego chau